¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ich wage zu behaupten, so wird Wanger Schlager 2009 Europameister. Ja! 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 Falls auch noch das nötige Tränkchen Glück hat, dass man halt den Tischtennis so dringend braucht. Ja! 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 En los primeros tres días de este año, en Stuttgart 2.000 veces en Stuttgart. Y ahora el salga del 2-2. El fútbol 11-10. Y ahora vamos a ir a la hora. Y ahora vamos a un centímetro por el tío. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Welchen Aufschlag habt ihr jetzt? Lürft ihr noch mal auf? Ich glaube es nicht. Ja! Der Applaus J.-L. ¡Gracias! ¡Gracias!